Mi nombre es Lilia Garzón, soy candidata a la Junta Administradora Local de la localidad de Ciudad Bolívar. Voy con el Polo Democrático Alternativo, mi número en el tarjetón es el número 82. Me están apoyando el senador Jorge Enrique Robledo, el representante Iván Cepeda, Germán Navas y todos vamos a apoyar a Aurelio Suárez para la alcaldía mayor de Bogotá con fuerza. Yo soy fundadora del Polo y yo me siento muy contenta y muy orgullosa del Polo, de ser polista. Y en Ciudad Bolívar vemos muchos polistas y por más de que los medios de comunicación nos digan que el Polo está caído, que el Polo es un corrupto, no. Lo que pasa es que nosotros, el Polo sí somos izquierda y nosotros sí nos la estamos jugando. Nosotros sí, y si algo que yo no estoy de acuerdo y lo digo, que lo sepa todo el mundo, es que por ejemplo nosotros no tenemos acceso a los medios de comunicación. Los del Polo no tenemos acceso a los medios de comunicación y esa partecita sí sería bueno que nos la explicaran por qué no tenemos acceso a los medios de comunicación. O es porque nosotros efectivamente estamos haciendo las cosas bien. Es por eso, porque los polistas estamos trabajando con honestidad y con transparencia. Entonces, yo eso sí me ha dejado como que me pregunto a diario, bueno, pero por qué los otros partidos tienen acceso a los medios de comunicación y entonces cuando le toca al Polo siempre muestran lo negativo, no muestran las cosas buenas que hemos trabajado todos los partidos como tal del Polo. Y que sigue la... todavía falta mucho para... falta mucha cobertura porque hay muchos niños en estudiar. Hay muchos niños que se han quedado por fuera, no tienen la oportunidad de estudiar. Hay muchos niños que ha tocado sacarlo fuera de la localidad para que estudie en otros colegios. Sí. Y allí la localidad tiene, tiene... esos megacolegios tienen todavía mucho espacio para hacer más construcción ahí, en cada uno de ellos. Ustedes saben que en Bogotá, a nivel distrital, en cada una de las localidades existe una casa de igualdad y oportunidades, ¿cierto? Que es donde nos centramos nosotras las mujeres, donde empezamos a discutir y a debatir nuestros derechos, que han sido muy vulnerables por muchas... por el maltrato, por la violencia intrafamiliar, por todo este tipo de cosas. Y ha sido una de las guerras que nos hemos venido dando y las seguiremos dando y que seguiremos luchando para que algunas personas lo tienen claro, otras no, ¿sí? Y la idea es que todo a nivel mundial lo tengan claro y que no dejemos de ser más maltratadas, que se acabe ese maltrato con las mujeres, ese respeto con las mujeres. Y más oportunidades en, por ejemplo, y lo vimos ahora en la... cuando iniciamos la consulta y cuando fuimos a armar las listas de los candidatos, nos dimos cuenta que a pesar de tanto que hemos luchado y que hemos venido reclamando nuestros derechos, hemos sido... todavía nos sentimos como que nosotras las mujeres no podemos administrar, como que no podemos ocupar un cargo público, como que sí, todavía eso se ve muy restringido. Los vendedores ambulantes, primero que todo, es un derecho fundamental del trabajo, ¿sí? Es un derecho al trabajo, es fundamental. Y allí lo que hay que mirar y lo que hay que trabajar es que así hablemos del espacio público, que es que es un espacio público, pero es que también tenemos que mirar que es que ellos también tienen una necesidad y es un medio de ellos poder tener una sostenibilidad a sus hogares, ¿cierto? Y que aparte de eso está acreditado además, ¿sí? Aquí lo que tenemos que mirar es cómo organizarnos, porque ellos manejan ya sus sindicatos, manejan sus asociaciones como tales, aquí lo que tenemos es que organizarnos para poder seguir trabajando. Yo no estoy de acuerdo con eso de los desalojos, de los vendedores ambulantes, y la lucharé por defenderlos.